Buenas noches a ti fiel oyente que depositas generoso tu auditiva y nocturna atención en esta sintonía o a ti oyente primerizo que estimulas hoy conmigo tu lóbulo temporal si esa parte del cerebro que recibe y procesa la información de los oídos encargada de la comprensión el lenguaje de tareas visuales complejas como reconocer los rostros pero es que además a todo esto le sumamos que el lóbulo temporal hace la relevante actividad de regular emociones como la ansiedad el placer o la ira bien a ti asidua o novata a esta sección te pido en este momento que estés haciendo lo que estés haciendo te mojes los labios digo en serio que te mojes los labios para acceder así a la relajación inmediata que este gesto simple te brinda un estadio inmejorable que enmarca a los que estamos ahora haciéndolo en grupo no sólo obedientemente pero si dispuestos a probar lo que esta noche os sirvo en el plato bien el ideólogo de la marca sobre la que vamos a hablar fue primero administrador de la sociedad morse que a nadie le suena de nada pero ahora vamos a ver a principios del siglo 20 esta empresa estaba en plena crisis en ese momento y en riesgo de cierre pero este personaje inventó los engranajes helicoidales dobles algo que quiero que retengáis porque va a ser muy significativo para el futuro del logo de este coche bueno pues estos engranajes permitieron moverse mejor a los coches básicamente lástima está ya en la primera guerra mundial y nuestro inventor comienza a dirigir una fábrica de obuses vale hasta que se acaba la gran guerra es entonces y esto lo hemos vivido en esta sección con aquel ruso se acordáis que emigraba a eeuu morin marking cuando la historia se repite es que algo va bien alguien se arriesga apuesta y este empresario se hace con las acciones de la sociedad está morse nombrando a la empresa con su apellido simpática amable con todas las mujeres soy recio y alegre simpática simpática podrás fácilmente manejarme conmigo embrague embrague semiautomático fantástico gracias Ahora no le temo a los cambios, muñeca, embrague, chiquito, chiquito, veré la canción que te doy a ti, chiquito. ¿Es un anuncio o una noche en el cabaret? ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Embrague. Embrague. El embrague, ya no tengo miedo al embrague. A los cambios. Ya no tengo miedo a los cambios. El embrague es semiautomático, era, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, tenemos aquí, hemos introducido al coche europeo por primera vez, André Citroën. André. 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 Citroën. 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 Aparece en el imaginario automovilístico un diseño que permanece hasta nuestros días, como todos sabéis. Sí, sí. Vamos a hablar de un doble Chevron, ¿no? Sí. Se debería pronunciar así. Sí, que es la marca que todos ahora mismo hemos visto en nuestra cabeza, simbolizando el formato de estos novedosos engranajes que os decía por el inventados. Los Chevrones, superpuestos en realidad, encuentran su procedencia en la heráldica. Bien, pues este símbolo se les concedía a aquellos heridos de guerra en la armada, concretamente a los que serían las piernas. También se usó y se usa como símbolo de protección. Por ejemplo, se puede ver en edificios donde supersticiosamente se combaten los fenómenos meteorológicos como los rayos y se inspiran en el invento de André, del que hemos hablado. Y es eso, referentes a los dientes con forma de V que fueron montados en modelos de altas prestaciones de Citroën y que superan, en general, los engranajes de diente plano. Bueno, año 1919. Citroën, André, viaja a Estados Unidos interesantísimo en la fabricación, interesadísimo, perdón, en la fabricación en cadena de Henry Ford, al que tenemos muy ubicado aquí. Sí, sí. Copia el sistema de fabricación y adapta a su taller de París. Desarrolla así el primer modelo denominado tipo A. Estamos hablando del primer coche europeo fabricado en serie, ¿vale? El primer coche de bajo coste, que además incluía elementos de lujo, como por ejemplo el encendido eléctrico o una rueda de repuesto. A que todos nos acordamos de esto dentro del Citroën. Sí, sí, sí. Año 1919. Sí. Fuerte, ¿eh? Pues bastante interesante, sí. Es decir, hemos pasado la primera gran guerra, ¿no? 14-18 y esto ya al año siguiente. Zasca, ¿no? En 1924, Citroën contrata a Edward Gowan-Batt, introduciendo en Europa la primera carrocería de acero para automóviles. Todos aquellos, el resto, vamos, que usaban madera, se apuntan a esta novedad, evidentemente, y empiezan a aparecer las formas aerodinámicas y una modernización del panorama automovilístico del momento, ¿vale? Citroën utiliza como estrategia de venta los bajos precios de sus coches. Pero esto, amigos, tiene una consecuencia financiera y los bancos no están tan dispuestos a asumir las novedades automovilísticas. Años 30, en general. Hemos tocado los 10, que el tipo se va a Estados Unidos, los 20, ¿no?, que contrata a esta gente. Los locos años 20. Exacto, que trae como esas novedades. Y vamos al 30. Era un éxito incuestionable, ¿no?, lo de André Citroën. Sí. Tanto como las deudas, como decía, ¿no? Sí, sí. Y él quiere salvar de la quiebra el negocio con el Traction Avant. Intento siempre pronunciarlo, porque ¿por qué no? Sí, sí. Tracción delantera. Un coche, desde luego, sin rival, que durante 15 años se desarrolla a costa de muchas pérdidas, provocando finalmente el ocaso de una era, aunque era la evolución del coche en Europa. Ya, ya, sí, sí. Entra en escena, José Manuel, otro nombre. Pierre Michelin. ¿Se pronunciará así? Sí, Michelin. Michelin, lo que sea. O sea, Michelin. Michelin, ¿vale? Seguro que os suena, obviamente. Y bueno, pues este señor se convierte en el nuevo director de Citroën. Anuncio, de momento. Estoy viendo baguettes. Estoy viendo, ¿no? Camisetas. ¿Estás viendo? ¿Qué estás viendo? Esto, sí, sí, sí. La Torre Eiffel. Estás viendo retratos en la calle. Los boulevares de París. Muy bien. Sí, sí, sí. Montmartre. Montmartre, eso es. 1937. Primer prototipo, ¿vale? Michelin, en esta nueva etapa, se rodea de un equipo poniendo al frente a Pierre-Jules Boulanger, como las panaderías. Boulangerie, pues este es Boulanger. Y como Nadia Boulanger. Y como Nadia Boulanger. O Boulanger. Como que los mismos son familia, ¿no? Pues podría ser. Pues podría ser perfectamente. Bueno, llegamos. Junto al ingeniero, también, vamos a decir nombres propios, André Lefebvre y el diseñador Famiglio Bertoni. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Eh! Comienzan a trabajar estos tres en un vehículo cuya descripción decía que sería, atención, un paraguas abierto sobre cuatro ruedas, capaz de transportar a cuatro adultos y 50 kilos de equipaje sobre un campo arado con una cesta de huevos, ojo, sin que se rompiera ni uno solo. Yo he visto esa prueba. ¿Sí? Sí, y alguno se rompía. Pero era espectacular, porque tiene una... Bueno, ahora lo vas a explicar, me imagino, ¿no? Bueno, se cuenta que en el 39, sinceramente no es muy buen momento para pensar en el futuro en Europa, a 100 kilómetros de París, se desarrollaron 47 prototipos diferentes en un test de conducción, en un circuito diseñado específicamente. Aquí está. El transporte, el transporte, n'importe quoi, n'importe où, la deux chevaux Citroën. Muy bien. Se construye, creo que eran aproximadamente dos kilómetros, para probar este coche, ¿vale? Y con diferentes superficies para ver cómo respondía. Un diseño muy simple y utilitario. Ahora vais a ver. En estos dos años, ¿vale? Se completó el primer prototipo puesto a punto para conducir. El objetivo era lanzarlo en septiembre del 39. Uy, ¿qué pasa, el 1 de septiembre del 39? ¿Qué pasó? Oye, este está marcado. Está por las dos guerras mundiales. Las dos guerras mundiales. Sí, sí, porque es cuando Alemania, Alemania invade Polonia y empieza la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que es un spin-off de la Primera, realmente, pero bueno. Bueno, pero sí, a este le pilla justo en los momentos de lanzamientos, ¿no? Ahí va. Irremediablemente, este modelo, que he decorado en nuestras calles durante décadas, se paraliza. Con la entrada en París de los nazis, deciden, estos tres amigos de los que os he hablado, destruir los prototipos para evitar que el enemigo se apropiara del invento. Claro, claro. Podrías tener el Volkswagen, el escarabajo famoso, que lo hizo Ferderán Porch. Los nazis tenían el escarabajo. Efectivamente. No, no, no. Es que, claro, esto ya lo vamos a ir analizando. No me adelantes, acontecimientos, que siempre me haces esto. Perdón, perdón, perdón. Bueno. Además, la línea de fabricación, digamos, todas las fábricas, se destinaron a la creación de vehículos militares, ¿no? Para el momento. Con el tiempo, desvelaros que se han descubierto que no todos los prototipos fueron destruidos, sino escondidos por algunos ingenieros y mecánicos. Hay vídeos donde se puede ver. Y aquí se descubrió un prototipo muy loco que se llama el Cíclope, que solo tenía un faro. ¡Ay, qué bueno! A la izquierda, para que no lo confundieran con una moto. Es muy interesante de ver. Aclararos que el llamado, o sea, que nuestro Citroën, que ya hemos desvelado, es el Citroën, me han llamado, de alguna manera, dos caballos. ¿Por qué? Porque no corresponde a la potencia española, porque la conversión de caballos fiscales franceses se expresaba en una fórmula distinta. Entonces, no es exactamente esto, pero bueno. No, porque dos caballos no podían ser. Exacto. Tienen que ser por lo menos 20 o 30. Pero bueno, mola como que mantenemos esto, ¿no? Así se ha quedado. Bajo el nombre del proyecto TPV, Tout Petit Wattu, imagino, en francés, se construyó un coche para el pueblo francés, que fuera sencillo y barato de mantener. Con esto en mente, el vehículo ofrecía, y me pongo un poquito específica, un chasis de tubos de aluminio, el bloque y la caja de cambios de aleación y la plataforma de madera. La carrocería es chapa ondulada, un motor refrigerado por aire monocilíndrico o bicilíndrico, pero sin instalación eléctrica ni batería para el arranque. Y la suspensión debería ser sencilla, pero efectiva. Pero tan efectiva, Julia, que te voy a meter aquí una pequeña morcilla. Cuéntame. En el año 2006, Fernando Alonso iba con un Renault, iba a revalidar su segundo título, y le prohibieron el Mazdamper, que era una especie de suspensión móvil. Vale. Vale, pues era el mismo principio de la suspensión del dos caballos. ¿Cómo te quedas? Me quedo loquísima. Porque era sencilla y efectiva. Fíjate, una genialidad de la ingeniería. Por favor, qué maravilla. Y se lo prohibieron, ¿eh? Sí, sí, sí. Se lo prohibieron. Esto yo no tenía la menor idea. Bueno, bueno, nada, me quedo con esta información. Vamos para ti. Vamos a nuestro coche del día. Os he ubicado un poquito en este nuevo modelo europeo. Nos hemos venido ya por fin a su controvertida y en el siglo XX bélica Europa. Y nuestro automóvil lo conduce esta noche a alguien realmente particular. En el Madrid, que no en Francia, del año 1967. ¡Gracias! 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 Dime si no hay relación, José Manuel, entre esto que oímos y, por ejemplo, El Guateque, ¿no? Sí, sí, el Guateque, la maravillosa película esta de Blake Edwards, protagonizada por Peter Sellers y con la música de Henry Mancini, que Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Ahí vamos. ¿No te parece como un poquito así como este rollo, no? A mí me parece maravilloso. Sí, sí, sí. Bien, pues esto fue compuesto por Anton García Abril. En Pisa Luden. Que se nos murió hace nada. Pero vamos, él odiaba esta parte de su obra. Ah, sí, ¿eh? De su obra. Sí, sí. Pero bueno. Estoy segura de que muchas personas que estén escuchando esta manzana, hay algo que no ubican bien, pero que les suena muchísimo. Y yo les voy a explicar. Porque es que nuestra chofer, y ya he dado un dato femenino, no lleva mucho tiempo con el carnet, ¿vale? Pero tiene una gran determinación en su nuevo oficio. Sí, sí. Y no está dispuesta a asumir responsabilidades que no le corresponden. Un argumento que teniendo en cuenta el contexto, no venía nada mal a un público acostumbrado, por ejemplo, a la licencia marital. Es decir, que una mujer debía tener licencia o autorizaciones si quería comprar, viajar o, por ejemplo, independizarse antes de los 25. La voz atiplada, de tiple, de Gracita Morales, es inconfundible en el papel de... Sor Citroën. Maravilloso. Título también de la película, que hace referencia al apodo de la protagonista. Sí, sí. Pedro Lazaga dirigió una de las cintas españolas más taquilleras de los 60, con un elenco en el que cuenta también con Rafael Aparicio, José Luis López Vázquez o José Sacristán. Sin duda, estamos ante un clásico o no. Sí, sí. Que ha pasado a la historia por muchas razones. Pero, por ejemplo, asociar la independencia de un vehículo a la figura de una monja, o sea, ya predispone, sin duda, a una comedia. Sí, sí. En unos años donde la enseñanza era exclusivamente religiosa, pero la sociedad ya como que comenzaba a relativizar el poder omnipotente, ¿no?, de la iglesia. Resulta cómico la modernización de una hermandad, ¿no?, que con el objetivo de hacer el bien de la humanidad deban adaptarse a las últimas tendencias automovilísticas. A ver, este es un guión más bien blanco, que tampoco, fíjate, se salvó de la censura, o sea, porque hay una escena que se excluyó, donde una monja recitaba durante el refectorio el código de circulación, en vez de la Biblia, y a la censura no le sentó muy bien. La eliminaron. Ah, pues, pues, jo, pero era gracioso eso. Era gracioso. Bueno, muchas mujeres, por ejemplo, pudieron normalizar la conducción en ese momento. Y si por un lado, es verdad, se ensalzaba la bondad y la necesidad de las hermanas en la sociedad, y en este caso por motivos tan explícitos como la orfandad, Pedro Maso y Rafael Salvia, que firman el guión, logran introducir el transporte como una actividad femenina y muy poderosa. Oh, cuando dicen, ya estamos motorizadas. Totalmente. Qué maravilla. Yo creo que fue una película muy importante. Muchas gracias, Julia. Un placer, como siempre. Chao. Hermana Tomasa Carrasco. Oh, es que no se acuerda. Buenos días, señor ingeniero. Usted otra vez, pero es que no es carmienta. Ahora vengo preparada. Vamos.